El trabajo de doble es interesante, es bonito porque la gente está pendiente de ti, sin ser un actor está pendiente de ti, porque quien se va a dar el cebollazo eres tú. Yo he trabajado unos sobre 25 años de especialista doblando a los actores, al principio era cómico porque como era muy delgado siempre doblaba a niñas y a mujeres. Hace 30 años compramos el poblado, estaba muy deteriorado, estaba estropeado porque lógicamente había una temporada que se trabajaba menos y esto se dedicaba simplemente al decorado, por eso no se restauraba. Lo compramos y empezamos a trabajar, a hacer cositas pequeñas, algunas películas y también lo compramos con ideas de al mismo tiempo tener mejor influencia para trabajar de especialista o de actor o lo que eso. Y sin darme cuenta me metí en el lío de ser empresario, o sea, tenía que hacer papeles en vez de hacer de indio. Fort Bravo es el único decorado del mundo que tiene más de 200 películas. Esto seguirá rodando cuando yo me muera, cuando vosotros no lo veáis y nuestros hijos tendrán que venir aquí a ver la historia del cine. Esto es como un museo viviente. Hoy, después de 30 años, está de pie, sigue funcionando, seguimos haciendo cine a nivel mundial y bueno, es ese aliciente que te queda. Si no vales para actor o no vales para especialista porque los años te retiran, pues a mí no me van a retirar. Yo voy a seguir viviendo aquí rodando, aunque sea una silla de ruedas.